Colombia ha tenido, digamos, en lo que respecta al activismo por Internet, algunos puntos saltantes, ¿no? También ha tenido sus momentos de fracaso, digamos. Pero, en general, ¿cómo ves el uso de los nuevos medios por parte de la ciudadanía? ¿Está dejando de ser Internet, de alguna manera, una burbuja manejada por pocos para democratizarse más? Es difícil, yo espero que sí. Digamos que, si uno mira la situación, cómo ha ido cambiando, tenemos efectivamente momentos muy fuertes de activismo que han arrancado en Internet, pero han sido apalancados por medios tradicionales de comunicación y, en muchos casos, como también atrapados por esos medios. Uno de esos es la típica que fue la marcha contra el secuestro del 2008, de febrero. Y, efectivamente, uno vio cómo un movimiento que había nacido en la red, que había nacido por una convocatoria con Facebook, fue prácticamente tomado por los medios de comunicación convencionales en una voz gigante de rechazo a, específicamente, las FARC. Y, aunque el movimiento era necesario, efectivamente, decirle no a las FARC es algo que es necesario hacer. O sea, si uno mira históricamente cómo se ha comportado la violencia en el país, en el caso de Colombia, las FARC no es el único actor armado. Y uno, idealmente, necesitaría hablar de todas las formas de conflicto que hay y de que uno necesita superar la violencia y decir no a la violencia, independientemente del actor que la esté propinando. O sea, no es solamente el problema de las FARC, es también el problema del paramilitarismo, es también incluso el problema de violencia de Estado que aún se ve en algunas regiones. Entonces, de alguna forma, los medios convencionales han tratado de tomar lo que está pasando en las redes para volverlo hacia ellos y, en esa medida, muchas de las esperanzas que había a veces dentro de los movimientos que se gestan en Internet naufragan. Entonces, un caso, por ejemplo, cuando estuvo en auge el Partido Verde para las elecciones pasadas, que efectivamente los medios de comunicación, en algunos casos, al final, cuando uno hace la retrospectiva de lo que pasó, uno siente que buena parte de los medios de comunicación lo que hicieron fue realzar un movimiento que no era suficientemente sólido. Y en el momento en el que se realza, como que se le da esperanzas a que eso efectivamente podía resultar en algo interesante o en algún tipo de cambio o una alternativa, pero realmente vuelve inaufraga. Porque hace falta muchísima más gente y hace falta que realmente eso sea sentido por la mayoría. Entonces, no necesariamente el hecho de escalar desde los medios de comunicación alternativos que tenemos ahora, como Twitter, como Facebook, efectivamente permitirían que eso llegara a la mayoría de la población o que la mayoría de la población que aún está incipientemente entrando a Internet entiendan que efectivamente hay otras alternativas que están ahí. Sí, eso genera tensiones y igual creo que cada vez más estamos viendo que hay más personas que entran a Internet y que tienen la posibilidad de expresarse y la posibilidad de participar, pero aún no es claro cómo se dan esos mecanismos de participación. Entonces, estamos en una época de cambios. Muy probablemente la forma de hacer política y la forma de participar como ciudadanos va a ser completamente diferente dentro de 10 años, pero ahora estamos en un desbalance con los medios tradicionales donde todavía tenemos arraigado fuertemente prácticas clientelistas, donde todavía pesa mucho la opinión de ciertos personajes que mueven los grandes medios de comunicación y que no necesariamente están defendiendo los intereses de la mayoría, sino intereses particulares. Yo veo con esperanza lo que está pasando en Internet ahora, la posibilidad de tener Internet como un canal abierto para la participación ciudadana, pero soy consciente también de que nos falta mucho. En 10 años la historia será otra, muy probablemente, eso espero, pero todavía ese cambio está por venir y lo estamos construyendo. Bueno, gracias. Bueno.